Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta en Radio Expresate, expresa lo que sientes. Y también aquí grabando para YouTube, sí, claro que sí, estamos grabando detrás de cámaras para YouTube. Y denle manita arriba, estamos en YouTube como Radio Expresate, like pan, sí, ahí denle la manita arriba y suscríbanse amigos, por favor, pues aquí dice, ay mi amiga, ¿quieres un mariocho? Amiga, te voy a llevar tu mariachi, nada más déjame, déjame aquí y te voy a llevar el mariocho, que sea el de la cocina, te lo voy a llevar, ¿de qué tal lo llevo? Te lo voy a llevar amiga, y dice que quiere la canción de, ¿cómo dice la canción? Es curioso, de pequeños musicales, claro que sí amiga, te vamos a estar complaciendo aquí con la canción de curioso de pequeños musicales, claro que sí, y que le mando, ah sí, claro que sí, saludos a la familia y a la hermana de Ali, Liz Millán, claro que sí Liz, si nos estás escuchando, te mandamos un saludito y pues, este, pues mandando sus críticas y también saludos para todos sus amigos, y también que nos sigan aquí por Radio Expresate.teca, expresa lo que sientes, lo que sientes. Bueno, aquí también, este, aquí para Gil González desde Nueva York, mando saludos para todos los que estamos en, en Estados Unidos, para la familia González, claro que sí, para la familia González, muchos saludos, besos y abrazos y bendiciones para allá. Y este, bueno, pues, ay mira, aquí me dicen que todavía no las mande, porque el internet no les sirve, bueno, Gil, apresúrate que pues yo ya me voy, si no me van a dar por ahí, no quiero, ¿verdad? Ya me quiero ir a mi casa, aquí se están riendo, yo no estoy diciendo malas, malas palabras, aclaro, no estoy diciendo malas palabras, otras personas que entiendan mal, pues, ya es otra cosa. Bueno, pues entonces, este, vamos con las otras canciones, pero vamos a seguir primero aquí hablando con ustedes, amigos, mándenos así los comentarios que quieran, las canciones que quieran, y bueno, pues también aquí con mi amigo Gil, este, ¿qué tal? que te pedimos aquí en Radisprésate que nos mandes tus canciones grabadas, por favor, para que las pasemos aquí, y todo el mundo las escuche, porque tú tienes una gran voz Gil, eres un gran cantante, eres el mejor grupero del mundo, ay, 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 no es cierto, bueno, sí lo eres, pero pues mándenos, Gil, por favor, sus canciones grabadas, bueno, yo mándamelas a mí, yo aquí las paso y te las vamos, todo el mundo se va a enterar de ti, tenemos aquí, bueno, si me lo permiten, tenemos un nuevo artista, que es Gil González desde Nueva York, claro que sí, Gil, aquí vamos a estar promocionando tus canciones, Gil, claro que sí, para que te vuelvas famoso, tu gran sueño, y dale duro allá al trabajo que pues, en la vida nada es gratis, ¿verdad? y bueno, pues aquí detrás de cámaras en YouTube, bueno, amigos, aquí estamos desde, en vivo desde la cabina en San Mateo, Claispán, la gran ciudad de San Mateo, Claispán, en verdad, bueno, una gran ciudad, gente muy bonita, muy amigable aquí, y bueno, pues este, amigos, ustedes mándenos sus comentarios, los saludos, y estamos aquí en Facebook como Grupo Juárez, amigos, sí, aquí en Grupo Juárez, y tenemos aquí el logotipo que está detrás de mí, en Facebook, claro que sí, y pues este, aquí José Román, espero que ya nos estés escuchando, José Román también desde Kentucky, ajá, Kentucky aquí, José Román, espero que me estés escuchando, ajá, rey chiquen, ajá, ok, desde allá Kentucky, por favor, mándenos saludos, y también le mando saludos a la familia de, a la familia romana allá en Kentucky, y pues este, aquí bueno, ya nos están llegando aquí los saluditos, todos, ¿verdad? pero pues es que, pues aquí tenemos varias técnicas, compañeros, amigos aquí, que los amigos no, pero bueno, este, Alimi ya me pidió la, la canción, es curioso, de pequeños musicales, bueno, pues ahorita te la complacemos, Ali, pero primero vamos con las canciones que tenemos ahí ya desde aquí, horas que nos están pidiendo, y pues si no nos van a, nos van a, este, a correr aquí, ya nos van a seguir aquí en Radio Express, y no queremos eso, queremos tener más rating, queremos que nos sigan aquí en Radio Express, amigos, sí, y pues bueno, yo ya tengo un poquito de cansancio, mañana hay que ir a la escuela, tenemos que estudiar, ya saben, allá en la escuela CECITE, Tecamachalco, que es la mejor escuela que pudo haber aquí en Tecamachalco, sí, ¿verdad? Bueno, pero para todos los maestros que nos están escuchando, los que sí nos escuchan, bueno, saludos a todos los maestros allá de CECITE, Tecamachalco, claro que sí, y bueno, pues este, y también ya se acerca el 14 de febrero, quiero mi regalo, amigos, eh, quiero mi regalo, yo también les voy a dar un regalo, y aquí vamos a estar subastando a los conductores, díganme que, ¿quién quiere a Carlos, quién quiere aquí a nuestro amigo, que se me olvida, siempre se me olvida, Edgar, es que se me olvida, mira ya, no, 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 aquí se me olvida todo, no, pero bueno amigos, yo les voy a estar dando lo mejor, ahorita estoy cubriendo a mi amiga Miriam aquí, que es Rola la Rola, la estoy cubriendo, porque no me pertenecía a mí, pero pues mi, a mí mi programa empieza a partir de las seis, los días viernes, espero que les guste, ya les voy a estar ahí poniendo en Facebook, cómo se llamará mi programa, y pues aquí mi amiguito Gil González, este, permíteme tanto amiguito, porque mira aquí ya está un poquito lenta la red, pero pues todo va bien, y pues aquí este, Edgar, ya tenemos aquí las canciones, tú dime si sí, bueno, este, bueno, aquí mañana a las 4 pm, Gerardo, por favor, aquí nuestro profesor Gerardo, si nos está viendo, mire, usted es el mejor profesor, no es cierto, no es cierto, es, es su profesor, buena onda, pero ya me estoy quemando, bueno, pues vámonos aquí con, con las canciones y vámonos con las complacencias, y pues este, bueno, pues aquí me dicen que, unos videos de la próxima semana, y déjalos saber, mi amor, órale, yo también te quiero, bueno, eso ya es muy, muy, bueno, pues mándanos tus canciones Gil, aquí para estarte promocionando, ya, bueno, aquí todos los que nos están viendo y para que vea Gil, nuestro nuevo artista Gil González, claro que sí, canta muy lindo, y me encanta como canta, canta es precioso, ya, dedícame una canción, ponmela en mi perfil, por favor, la es cierta. Bueno, también ponnos aquí Gil, este, tus canciones en Grupo Juárez, por favor, y vamos a estarte promocionando a ti, vamos a estarte conociendo, y pues de mi parte vas a ver que todos te van a conocer, y eres un nuevo artista, verdad, aquí muchachos que, nos va a gustar como canta, sí, aquí, dámonos un aplauso para Gil, por favor, un aplauso para el precioso. Bueno, pues este, vámonos con la canción, la tienes, vámonos, rola, la rola. Bueno, pues aquí seguimos grabando, eh, detrás de cámaras para YouTube, y pues no, 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 estamos aquí, ah, ya ven, no, 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 bueno, pues miren, aquí estamos, eh, nos están escribiendo aquí, y dice mi amor Gil González, claro que sí, y nuestro nuevo artista, les presento a un nuevo artista, eh, lo encuentran también en Facebook de amigos como Gil González, síganlo, este, canta muy lindo, y, ya saben, este es el nuevo artista, ya le voy a poner su, recuadrenme su nombre, sobre el nombre, para que lo conozcan mejor. Y, bueno, pues, este, aquí ya quiero decirles un chiste, pero, pues, déjenme de acuerdo, porque, bueno, aquí les voy a contar un chiste del gatito y del chiste, y quieren escuchar, es decir, bueno, él llega, para que ustedes no, amigos, bueno, ahí detrás, está una, uno va con tu hijo, ¿no?, y le dice, hijo, ¿qué tiene la gata?, dime, ¿qué tiene la gata? ¿Me están de reírte, Carmen? Dijo que tiene la gata, dime que tiene la gata, no sé, mamá, no sé que tiene la gata, pero es que digo, mira cómo está la gata, dime que tiene, no, mamá, yo no lo más sé lo que tú me dijiste que hiciera, pero sé que dijo que hiciera, no, pues, es que le di whisky, no, no, te dije que le dieran whisky, no whisky, ¿cómo es eso de que le dan whisky al gato? No, Dios mío, no, lo emborrachó el pobre gato, pobrecito gato, sí, bueno, pues, aquí estamos checando ya los, pues, este, aquí está con nosotros, este, nuestro amigo, Soy Explore Manager, director, Explore Manager, director de, director de radio, ¿Viste? ¿Viste que es director? Bueno, hay que creerle, ¿verdad? Bueno, créanme, todos ustedes, ah, bueno, chequen el, chequen nuestro sitio en YouTube, este video lo van a ver por YouTube, ¿eh? Estoy un poco despeinado porque, como no me toca a mí estar en la cámara, ¡Mira, me está despeinado! Este, y, pues, ahí estoy, de veo, entonces, bueno, eh, chequenos, chequenos, también está la página, www.radioexpresas.te.ca, que nos pueda ver de aquí de YouTube, mándese luego, luego para la página, y, y nuestro Facebook, Grupo Juárez, el mío, eh, Ganso Juárez, también está el de Edgardo Juárez, así lo van a encontrar en, en Facebook, para que ustedes también nos, nos chequen, nos digiten, nos manden algún comentario, algún mensajito que quieran mandarnos, y bueno, pues, comenzando, ¿verdad, muchachos? De nuestra, nuestra cabina un poco improvisada, pero con el tiempo vamos a darles mucha, algo mejor para ustedes, y bueno, bueno, amigos, que sigamos aquí, pasen el link en YouTube, denle la manita arriba, suscríbanse, pasen los videos, este, si se puede, van a ver, vamos a hacer algo más chistoso, y pues, vamos a crecer, y vamos a darle mejor calidad a ustedes, se lo merecen, porque, pues, principalmente los que ya nos están siguiendo, pues, pasen el link, amigos, ustedes saben, denle la manita arriba, suscríbanse, y pues, también vamos a estar aquí, compartiéndolos con todas las canciones que ustedes quieran, saludos, y pues, ustedes mandan los comentarios de lo que quieren que hagamos aquí en Radio Expresas, ¿verdad? Y pues, este, sigan, amigos, apoyándonos, por favor, ya saben, a qué gusto ustedes quieran, bueno, no todo, pero, vamos a hacer lo que ustedes nos piden. Y bueno, pues, comentarles nada más que vamos a estar, voy a estar y vamos a estar aquí, es carita para que nos, más o menos, nos captes, la, por donde va la cosa, este, estamos mandando saludos para nuestro buen amigo, no podemos ir de hambre porque no entré en campaña, estamos en su, estamos ya, eh, prácticamente laburando para él también en la campaña este comercial, que bueno, pues, eh, saludos para el dirigente del Movimiento Ciudadano, ya estamos dentro del partido, así es que vamos a echarle ganas, por la gente, no vamos a, a, a mover nada más que eso, que pura ayuda, para que la gente nos, nos visite, nos siga, y pues, queremos ser un medio de comunicación para que la gente, eh, pueda servirle de algo de, sobre todo de aquí de San Mateo, y además, pues, que, que tengamos, eh, el apoyo de todos ustedes, eh, no somos partidistas al 100%, bueno, de los partidos, de los partidos tradicionalistas, ¿no? Somos un partido, o es un movimiento, como que el nombre lo llaman, el Movimiento Ciudadano, entonces vamos, vamos por todas las de ganar, y bueno, pues, chequenos en Facebook, en Facebook y también en YouTube, este es el video para YouTube, detrás de cámaras para que vean que también estamos chambeando, aunque no nos están viendo, pero estamos haciendo nuevas cosas, entonces, soy el floor manager por ahora, pero vamos a trabajar, vamos a entrar al aire. Ok, vamos. ¿Cuánto también? Sí, la de Caipanes, la de afuera. Dos, tres, cuatro. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Radio Expresa, te expresa lo que tienes y lo que sientes, ¿verdad? Es que ya, ya es un poquito cansado, ¿no? Ya me estoy cansando, ya es un poquito noche, y este, bueno, pues, estamos aquí en transmisión de San Mateo Tlaisman, y pues, yo soy desde, yo soy de Tecamachalco, el centro, pues, ya saben, agarrar el transporte, y pues, este, las personas que a veces hay personas malas y todo eso, pues, pero no pasa nada, ahorita, un telefonazo y me pido mejor un coche particular para irme tranquilamente, porque si no, se van a quedar sin conductora goofy, pues, como que no, ¿verdad? Mañana también hay que ir a la escuela, se cite, y bueno, pues, este, aquí, este, vamos con una complacencia para mi amigo Gil, de aquí de Tecamachalco, no se vayan a confundir con el gran cantante Gil González, no, ese es el cantante, vamos con mi amigo Gil Vélez, con su canción de Caipanes, y pues, Gil, este, Gil Vélez de aquí de Tecamachalco, te mando un abrazo, amigo, y échale ganas, este, nos estamos viendo, porque pues, amigo, me tienes bien abandonada, eh, amigo, ya, ya te olvidaste de tu amiguita Goofy, bueno, pues, aquí, amiguitos, síganos aquí en radioexpresate.teca, expresa lo que sientes, y nos encuentran en YouTube también, como radioexpresate.teca, ahí tenemos todos los videos detrás de cámaras, lo que hacemos, las cosas chicas, lo que a ustedes les gusta también, y denle la manita arriba y suscríbanse, por favor, yo ahí les voy a estar informando en mi Face, y mi Face es como, perdón, estoy como Goofy, se deberían nocir, y pues vamos a darle rola a la rola, les recuerdo que yo estoy cubriendo a mi compañera, y mi programa, mi programa, porque le puedo decir mi programa, es los días viernes a las 6 de la tarde, por favor, síganme los días viernes, y pues, ahí les voy a estar poniendo todo lo que hagamos aquí en radioexpresate, y en cabina, todo lo que hagamos ahí en mi Face, estoy como Goofy, se deberían nocir, y aquí, el Face de aquí de radioexpresate, es Grupo Juárez, y pues ya saben, aquí tenemos el logotipo, y síganme, porque pues, tenemos que darle con todo para que les demos mejor calidad a ustedes, claro que sí, nuestros radioescuchas, y bueno, pues, este, vamos con la canción de Caifales, por favor, y pues, a darle, dale, rola a la rola.